Bueno amigos, y siguiendo con más noticias, el alcalde de Vieques, Víctor Emmerich, advirtió que las lanchas desde y hacia las islas municipios de Vieques y Culebra no tendrían espacio para llevar a los turistas tomando las medidas de distanciamiento, pese a que la Autoridad de Transporte Marítimo confirmó la reactivación de los servicios de las lanchas. Tanto el alcalde de Vieques como de Culebra se han mostrado preocupados por esta nueva medida. De igual forma, trascendió que la lancha Cayo Blanco se encuentra dañada. Hoy la directora de esa agencia, Mara Pérez, se reunirá con los alcaldes para discutir esta situación. Bueno y precisamente en Culebra, el alcalde William Iván Solís confirmó que se modificó la orden ejecutiva de la isla municipio para que se permita la reapertura de las hospederías, pero uno de los principales atractivos turísticos de la isla municipio no va a abrir por el momento y me refiero a Playa Flamenco, así que aquellos que han estado esperando la apertura de Playa Flamenco van a tener que esperar un poco más. Solís destacó que dependiendo de cómo fluya esta etapa de reapertura de la isla municipio, finalmente decidirá si pronto abrirán o no Playa Flamenco. Hasta el momento no hay casos positivos de COVID-19 en las islas municipios, por lo que los alcaldes intentan evitar la entrada masiva de turistas. Ya casi una semana de la salida de...